A ver muchachos Otra introducción porque le voy a pedir a ese gorra prieta Que venga y me haga una segundita Órale, otro micrófono Juanita Flor de Guadalajos Juanita Prieta querida Tú no me crees cuando digo que te amo Y que eres mi consentida Nomás pensando en tus besos Chia Parrita me desvelo Creo que ya hicieron efecto mis rezos Eres un ángel del cielo Préstame el sol de tus ojos Juanita Quiero escribir en tu historia mi nombre Hace ya un tiempo se te necesita Yo quiero ser, yo quiero ser tu hombre Véndeme un siglo de dicha Juanita Te pagaré con un beso sincero Que durará desde hoy hasta siempre Mira que yo, mira que yo, mira que yo Te quiero Se llama José Manuel Y es el primero que me achacaron Juanita Flor de Guadalajos Que yo, mira que yo, mira que yo Que yo miré aquella tarde Tú no me crees pero te amo y re te amo Corazoncito cobarde Préstame el sol de tus ojos Juanita Quiero escribir en tu historia mi nombre Hace ya un tiempo se te necesita Yo quiero ser, yo quiero ser tu hombre Véndeme un siglo de dicha Juanita Te pagaré con un beso sincero Que durará desde hoy hasta siempre Mira que yo, mira que yo, mira que yo Te quiero Gracias pelado Que Dios me lo bendiga, mi hijo Gracias José Manuel Figueroa Gracias el encargo Gracias, gracias, gracias 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 Gracias